hola mi gente cómo están que yo lo bendiga hoy quiero hacer un videíto un poquito diferente yo sé que normalmente ustedes ven los vídeos a través de youtube de música que estamos cantando pero quiero hacer un videíto behind the scenes no yo creo que no lo ha hecho por mucho tiempo el último vídeo que hice así yo creo que fue cuando fui a la iglesia una iglesia miami pero hoy vamos a una iglesia en sunrise la iglesia se llama estoy buscando aquí el nombre se llama ministerio oasis de vida en la ciudad de sunrise florida yo vivo en plantation pero trabajo en la ciudad de margate entonces normalmente como 20 minutos de mi casa pero hoy tuve que trabajar el evento empieza las 7 y media son las 6 y 24 el soundcheck empieza las 6 45 estoy extremadamente cansado pero contento al mismo tiempo porque puedo compartir la palabra de dios y también vamos a compartir un tiempo de adoración y quiero llevarlo atrás a ustedes behind the scenes atrás del escenario para que conozcan a los vamos a decir vamos vamos a ver los pastores los músicos alexis va a estar allá a las 6 45 vamos a tener soundcheck con alexis alexis va a traer su piano lo va a instalar todo lo que hay que hacer atrás para hacer un evento una noche de oración quiero que ustedes lo vean a través de este lente estamos contentos de poder compartir el evangelio y poder adorar con la iglesia local yo creo que si hacemos todo esto a través de youtube música no sé entrevistas pero no somos de bendición a la iglesia local o el cuerpo de cristo para nada sirve por eso hacemos todo esto porque amamos a la iglesia amamos el cuerpo de cristo y hacemos esto para glorificar a dios primeramente y para hacer de bendición al cuerpo local de cristo jesús así que sígueme yo sé sean partícipes de todo lo que va a pasar así que vámonos ahora son las 6 y 27 el gps dice que vamos a llegar ahí más o menos no sé si lo pueden ver déjame hacer aquí son como las 6 y 38 así que vámonos de una vez cada vez que voy a hacer parte de un evento me gusta tomar el tiempo y escuchar las canciones que voy a cantar por ejemplo una de las canciones que vamos a cantar hoy lo que vamos a dirigir es gracias sublime es y esa canción yo la he dirigido 20 mil veces yo creo que me encanta la letra habla de la cruz habla de que nosotros fuimos algo por gracia pero no sé por qué se me olvidan las letras todo el tiempo entonces yo le digo a la gente a todo tipo de ministro que hay dos personas que tú quieres tener que tú quieres caerle bien y es el sonidista y la persona que pone las letras porque si tienes un problema con el sonidista olvídate y si tienes un problema con la persona que pone la letra vas a estar mal pero no sé por qué a mí siempre son olvidar la letra a una letra de mis propias canciones yo creo que es los nervios pero siempre me gusta escucharla y hoy no vine con mi esposa porque mi esposa tiene que trabajar tempranísimo mañana y se quedó con la bebé así que yo voy a ir con alexis solo a este evento pero a él no está conmigo él me va a vamos a nos vamos a ver allá y una de las cosas que que una persona que va conmigo un evento tiene que acostumbrarse es escuchar la canción más de 20 veces a veces me gusta tener la canción en repeat y escucharla muchas veces porque me ayuda a recordar las palabras así que eso lo que estoy haciendo ahora como dije solamente ahora estamos como ocho minutos de la iglesia y yo creo que es la segunda o tercera vez que escucho la canción pero nada déjame seguir escuchándola y nos vemos allá en la iglesia en el parqueo de la iglesia bueno acabamos de llegar ahora y me perdí pero llegamos a tiempo así que vamos a buscar a lexi para hacer el soundcheck y le voy a presentar a las personas que están dirigiendo el evento también para que ustedes los conozcan pero nada gracias a dios llegamos aquí y vamos a vamos para donde lexi bueno aquí llegamos y aquí tenemos a alexis que está yo me imagino practicando las canciones ahora mismo en su teléfono porque eso es lo que le hace son alexis explícanos qué es lo que tú haces en el carro ahora mismo yo sí que estás practicando porque te escuché escuchando acércame pero también te veo con tu ip con tu y qué estás haciendo en el teléfono a veces me pongo muy ocupado pero ahora estoy practicando acércame acércame y cómo tú lo haces si no tienes el teléfono contigo como el piano contigo cuando no tengo el piano conmigo yo a veces me pongo en esta aplicación de piano y practico lo más importante lo más importante que son los licks que son las cosas bien distintas tú me entiendes son no solamente los acordes sino las cosas que hacen todo diferente un toque diferente exacto exacto perfecto bueno acá vamos a llegar vamos a hacer soundcheck y nada yo me perdí de una pérdida pero gracias a dios llegamos a tiempo como le dije el lugar es aquí en son rice aquí es la iglesia y nada vamos a hacer soundcheck ahora amén gloria y no porque raro ni carpintero sino él lo lleva porque él dice que no confía en los estandes la iglesia porque no quiere que el nor que tiene allí se le caiga o nada aquí estamos déjame abrirle a verdad Hola, ¿cómo está? Dios bendiga, levanta, levanta. ¿Cómo está? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, es que está grabando desde que llegó, eh? Sí, pero no saluda a la gente. Sí, sí, sí. Bendiciones, bendiciones. Bro, lead the way, bro. Ok, let's go. Hey, de nuevo, hola. Hey, brother, how are you? Good. Bueno, allá es la pastora Sauricha. Hola, pastora, saluda a la gente que está conociendo. Bendiciones, bendiciones a todos. Aquí vamos a tener una noche poderosa de adoración. Qué bueno. Bienvenido. ¿Y esa princesa que tienes a tu lado, no? La nieta mía, Amaya. Qué bella, me encanta eso, arriba. Yo soy Jesús, amado Jesús, oh, preciosa sangre, preciosa sangre, que le ramos. Ok, aquí estamos terminando casi en el evento ya en la iglesia Ministerio Oasis de Vida. Y aquí tengo con la pastora de la iglesia, la cual la quiero presentar con ustedes. Ella va a decir su nombre, cómo empezó el ministerio, rapidito y cómo fue el evento. Así que, pastora, saludos. Dios les bendiga a todos aquí. Háblanos un poquito de tu nombre, por favor, primeramente. Mi nombre es Auriya Maldonado, para servirles. ¿Y cómo empezó el ministerio? Soy una tercera generación. Mi abuelo fue pastor, el pastor Miguel Ángel Cruz, en la ciudad de Bronx. Luego, mi papá es pastor en el estado de Virginia. Y, pues, Dios nos traslada para la Florida, para seguir extendiendo, ensanchando el territorio. Y, pues, nuestra misión, estamos aquí ubicados en Sunrise, Florida. Y nuestra misión es establecer el reino de Dios aquí en la tierra y edificar familias saludables. Mi hermano Gabriel, que nos ministró, nos llevó a las canciones del ayer, como digo yo, canciones que tocaron nuestros corazones, canciones por las cuales conocimos al Señor. Y, palabra clave es que es el evangelio. Los evangelios son las buenas nuevas. Tenemos que volver al primer amor. Eso retumbó en mi corazón, especialmente en la época que estamos viviendo hoy día. Estamos tan enfocados en tantas cosas. A veces hemos perdido la prioridad. Y volver a recordar que Él es nuestro primer amor. Que Él es nuestro Dios. Que Él es nuestro Salvador. Esas fueron palabras que resonaron en mi corazón. Y sé que muchas veces estamos acostumbrados a eventos donde hay mucho bullicio. Cuando entramos en una verdadera adoración, es Dios ministrando al corazón del pueblo. Es el pueblo rendido. Y tuvimos una presencia de Dios apacible, sanadora, en medio del pueblo. Estamos bien bendecidos y con grandes expectativas, pues, de lo que Dios continuará haciendo en cada una de nuestras vidas. Amén. Y algo que la gente no sabe, no sé si esto es verdad, lo escucho por ahí. Que ustedes no viven, la iglesia está en Sunrise, pero ustedes no viven en Sunrise, ¿verdad? ¿Ustedes viven a dónde exactamente? En West Palm Beach. Para los que no me entienden porque están en México, en otro lugar. Estamos hablando de casi cuántas horas de la iglesia? Como 45 minutos, 50 minutos. Mira, para mí me tomó una hora porque yo vivo como un abuelo. Pero es increíble de poder ver que Dios lo llamó a ustedes a este ministerio. Y que no importa qué tan lejos sea, ustedes están dispuestos a decir, Señor, yo me rindo y quiero servir a este ministerio. Para mí eso habla muchas cosas porque yo sé el tráfico de la Florida. Ustedes no saben qué es el tráfico de la Florida y cómo es para acá. Pero en verdad que es increíble, gracias. En verdad que nos sentimos como casa. Ellos, yo los conocí sin hijos, ni hijas, ni nada. Y ahora tienen dos niñas. Así que míralos aquí. Eli y Sui. Oye, preséntate a la cámara, por favor. Hola, Esli. Hola, mi nombre es Sui. Y él te estaba mencionando... Espérate, mira. Sí, sí, espérate. Aquí, aquí, vamos. Él está mencionando una historia de hace como siete años a través. Pero ahora, por gracia de Dios, pues ahora soy en Sui Rodríguez Ministry. Oh. So, este... Yo espero muy pronto estar seguida en contacto con ustedes y con Gabriel de Jesús. Esta noche fue una experiencia, como decimos los boricuas, brutal. Y de Aguadilla, ¿verdad? Ustedes son de Aguadilla, ¿verdad? Y de Aguadilla. Bueno, Eli y de Aguadilla. Sí, de Aguadilla. Ah, ok, espérate, déjame sacarlo del video. Pero, pero nada, yo lo conocí a ellos como una banda entera. Y entonces, Dios, pues a través de los cambios y todo lo que pasa, pues Dios ha abierto el camino, ¿verdad? Ustedes ponen su ministerio a estar en esta iglesia. Estamos en Sunrise, Florida. Solamente llevamos, hacen como cuatro años. Y los pastores son Saurisha Maldonado y su esposo. Y gracias a Dios, Dios nos ha dado el privilegio de ser los worship leaders. Y poco a poco estamos build up, creciendo aquí en la iglesia. Y yo los conocí sin niños y ahora tienen dos hijas, ¿verdad que sí? Sí. Así que, Girl Dads all the way. Son dos milagros de Dios. Dos milagros. Y Alexi también, Girl Dad. Hey, what's going on? Mira, son hijos de iglesia porque, mira, ellos juegan ahí en el altar siempre cuando se terminen. Así era yo cuando era pequeñita, ¿verdad que sí? Pero nada, gracias por todo, el evento fue increíble. No, gracias. Tuvimos un tiempo bello, ministras increíbles. Escuché tu voz y decía, wow, esa fue la voz que yo escuché unos años atrás. Y nada, y el esposo toca guitarra, así que es un dúo increíble. Yo sé que esto no es la última vez. Vamos juntarnos, vamos a grabar juntos y vamos a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén, así será. Pero gracias a todos ustedes. No, y gracias a ti. ¿Y cómo nos podemos seguir a través de las redes sociales para que la gente te pueda buscar, por favor? En todas las redes sociales como Sue Rodriguez Ministries. Perfecto. Y... Sue Rodriguez Ministries. Él es el que está detrás de mí ayudando en todo. Eso es el behind the scenes. Ajá. Él es el manager, sonidista, músico, todo. Pero anyways, los quiero mucho. Amén. Gracias so much. Y síganme a casa ahora porque ahora tengo que ir para casa y trabajar el próximo día. Pero este es el llamado que Dios nos llamó a hacer y hay que ser fiel en él. Ok, so acabamos de terminar la noche. Ahora, Alexi, ya puse el... Yo dije que el micrófono. Alexi puso el keyboard right back into his car. Sí, el piano. Estamos terminando. Una de las cosas que las personas nos conocen del ministerio es que la gente quiere lo que es los altares, los ministros y todas esas cosas, pero no están dispuestos a dar su tiempo, ¿verdad? Para practicar el evangelio, que es el evangelio de Cristo Jesús. Y a veces eso requiere sacrificar tu vida en una forma de que vas a estar cansado del trabajo. Yo, por ejemplo, salí del trabajo. Alexis también salió del trabajo, ¿verdad que sí? Sí. Y hacemos esto porque amamos a Cristo y queremos ver las armas salvas para Cristo. Amén. Y para que la iglesia de Cristo sea edificada. Y nada, entonces estamos terminando. Yo creo que llegamos aquí como a las seis y cuarenta, son las diez y algo de la noche. Y lo hacemos con gozo. No lo hacemos, no lo decimos de una forma como para estar tristes, ¿verdad? No, no. Lo decimos de una forma para que la gente entienda que no todo se ve, no todo es lindo, ¿verdad? No todo brilla. Exacto. Hay que sacar momentos para edificar y ser una bendición al cuerpo de Cristo. Y eso significa ir a iglesias. Sí, exacto. Salir a la dieta. Lejos, con mucho tiempo. Básicamente, sacrificar. Sí. Y yo creo que ese es el sacrificio también que requiere, ¿verdad? Dios. Que no es que estemos salvos por eso, sino que es una forma de adoración a Cristo. Amén. Quiero decir que mi experiencia fue que hay muchas personas que miran las iglesias como, oh, qué tan moderno, o cuántas personas están ahí. Y no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con las personas que están adentro de esa iglesia adorando y amando a Dios con todo su corazón. Y eso es algo que yo podía ver en esa iglesia, en este evento hoy. Y fue una gran experiencia para mí. Sí, yo creo que poder escuchar a las personas cantar, adorar al Señor. Perdón, fuera de enfoque. Pero yo creo que poder escuchar a las personas cantar, dirigir a las personas en adoración es algo bello, algo increíble. Y nada, eso es lo que experimentamos esta noche, ¿verdad que sí, Alexis? Sí, sí, sí. Fue una noche increíble. Nada. That's it. On to the next one. Los quiero mucho, guys. Bye. Bye.